En las obras de catedrales la corrupción reinó El poder y la avaricia en el altar se encontró Pero un monje se levanta con un fuego en su ser martín Lutero desafía al mundo pa' encender Clamando en las puertas las verdades que ha ocultado Ningún oro, ninguna urgencia, hasta salvación Cumpraron la gracia y la fe El único camino de mí lo verdadero Es la lucha de un golpe contra un imperio entero Soy de gloria y cada latido en cada victoria Por fe, por gracia, en Cristo hallamos redención En esta lucha eterna alzamos la proclamación La escritura es la luz que la verdad reveló contra dogmas y mentiras La batalla comenzó, no hay poder de venar Que la palabra de Dios quebrante en cada página sagrada La justicia se levantó, clamando en las puertas Las verdades que ha ocultado, ningún oro, ninguna urgencia La salvación, compraron la gracia y la fe El único camino de mí lo verdadero Es la lucha de un golpe contra un imperio entero Soy de gloria y cada latido en cada victoria Por fe, por gracia, en Cristo hallamos redención En esta lucha eterna alzamos la proclamación